...en cualquier lugar de México, buena tóxica, buena comida, buena atención, de verdad que estoy súper, súper agradecido y espero hace más que me quise celebrar los 26 años, ya saben, con unos traguitos, poco, no mucho Bueno, vamos a hacer algún tema que grabé en el último disco que yo hice, que se llama Tumbaquito Pati, no, se llama Trio Time, el disco, lo grabé en la Ciudad de México con dos grandes músicos mexicanos Yohani Ficaragua en la batería, Yuri Molina en el bajo Y este tema se llama Tumbaquito Pati 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.